Dejame una mirada muy cortita, Javier de Argentina, que yo te convoqué para hablar de otra cosa, pero bueno, la realidad de la conjuntura nos llevó. 30 segundos. Vine para tres semanas y ya he decidido montar un medio de comunicación aquí, invertir por la seguridad jurídica que promete el gobierno de mi ley, por la bajada de impuestos, por esa subida de los salarios, por el enorme talento que tenéis aquí a nivel periodístico, a nivel de marketing, por una sociedad que nos acoge como hermanos, los que hablan de los abuelos gallegos que vinieron a invertir, tenemos que volver. Buenos Aires va a ser no solo el faro de Latinoamérica, sino el faro del mundo y gracias a esa labor de mi ley de volver a poner Argentina donde se merecía, yo daros las gracias porque ahora me voy a quedar, como se dice en España, en medio a vivir y estaré a caballo entre Madrid y Buenos Aires y daros las gracias por el cariño que me dais y por el respeto a la libertad de prensa y la libertad de expresión. La seguiremos, Javier querido. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias, Sofi, te quiero. Te quiero, Sofi.